La pelota más de izquierda para Sergio Ortiz, ha caído, vamos a ver, dice el árbol, no hay nada. El colegiado por el Muñoz y querido Sancho Candela dentro del área, la pelota para Berni. Cuidado Berni, espera el segundo, palo Mejías, arriba Mejías. Gol, 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 gol. Defensivo de un malo largo, pero fíjate como la baja y la definición es perfecta. Yo sinceramente creo que es lo suyo. De la pequeña pantalla de Castilla y La Mancha, televisión, ojo, jugado, cuidado, cuidado, que puede marcar el segundo al Alba. Va a marcar el segundo al Alba. Penalti, penalti. No, roja, yo creo que no roja, hay un defensa detrás de él. Yo creo que tiene que ser roja, vamos a verlo. ¿En qué momento? Bueno, pues si se lo querían perder, si se quería perder algún detalle. Roja, roja. Roja, boca negra. A lo que viene con la ciudad valenciano, ahí lo cae, uno, dos, tres, cuatro, el paro. El paro, el paro. Defensivas, viendo salir toda la defensa de la rueda, club de fútbol, cuidado el valor arriba de Chupy, vamos a ver a quién le cae. El lío estremendo entra en área la pelota para Curto, la media vuelta. ¡Qué gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Antonio Cabezulo, rojo, no tiene evidentemente nada que perder. La pelota de Miguel Núñez, hoy por lo que le ha metido Adrián, ahí fuera de juego, puede llegar el tercero. Se ha marchado Adrián, está a puerta vacía, pero está muy disparado. El disparo de Adrián. ¡Gol, gol, 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 gol ball.